Está por acá el Dr. Jesús. Cerramos este bloque con buenas noticias. Este mes se cumplieron 47 años de autonomía universitaria de Lipson y tengo al Rector en la línea, Jesús Héctor Hernández. Buenos días, ¿cómo estás, Dr. Rector? Pues bienvenido, buenos días, felicidades. Para que nos platiques cuál es la relevancia de la autonomía de Lipson y por qué celebrar la autonomía, Dr. Muy buenos días, un saludo, muchas gracias por el espacio. Sí, muy contentos de este 47 aniversario de la autonomía de Lipson. Desde 1976, el 2 de octubre, fecha memorable también para el país, el Congreso del Estado le da la autonomía universitaria a Lipson. Es recordar que la autonomía es como una independencia de la educación superior con respecto a las interferencias que pudieran tener los grupos económicos dominantes o religiosos. Es una lucha que inicia a principios del siglo XX en Latinoamérica, en donde es icónico el movimiento de Córdoba, Argentina, en 1918. Pero en México ya estaba teniendo también sus propias luchas, estudiantes, profesores. En 1917, la michoacana de San Nicolás Hidalgo, en 1923, la Universidad Autónoma de San Luis. Y la autonomía llega a la UNAM con la ley de 1929, cuando ya se convierte en la Universidad Nacional Autónoma de México. y es un movimiento que permea en los estados, en las principales universidades de los estados. Y acá en el Lipson nos llega en 1976. Recordar que hay 35 universidades públicas estatales autónomas en el país, y Sonora tiene dos. La Unison y el Lipson, el Lipson y la Unison, son las dos instituciones autónomas de Sonora. Y esta autonomía representa este permiso constitucional para poder educar libres, para poder fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, para autogobernarse, es decir, designar las propias autoridades y elaborar las normas que rigen la vida interna de la universidad, así como también administrar el patrimonio en la forma que se estima conveniente. Lógicamente, siempre sujetos al marco jurídico estatal y nacional. Es decir que la autonomía es un permiso para poder educar, pero también nos exige ser muy responsables con esta autorización, el ejercicio transparente, muy eficiente del recurso público, y siempre orientado a cumplir el objeto social por el cual existe. La universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Pues esto sería una semblanza de la autonomía. Y muy orgulloso nosotros en el Instituto de la Universidad de Sonora con nuestra autonomía. Vuelvo con usted, doctor, para que nos siga platicando qué ha cambiado con la autonomía, en qué ha beneficiado también hace un año, se tuvo que hacer una reforma para reforzar esa autonomía. Volvemos con el rector Jesús Héctor Hernández, rector de Litson, y está 47 años de autonomía universitaria. Estoy hablando con Jesús Héctor Hernández, rector de Litson, 47 años de autonomía universitaria, que están celebrando 47 años. ¿Qué sucedió con la autonomía y por qué se tuvo que realizar una reforma a la ley orgánica, rector? Sí, en el año 2006, sin una modificación de ley orgánica, la autonomía de Litson se ve limitada en el aspecto presupuestal. Desde el año 2006, en la ley de ingresos del Estado, los recursos propios de Litson, los ingresos propios de Litson, aparecen como ingresos del Estado, para luego estar en la posibilidad de tomar esos ingresos y aportarlos como subsidio estatal. Esta práctica vino de menos a más, y cada año era menos recurso estatal real que se aportaba la universidad, considerando los recursos propios de Litson como complemento para llegar a la suma que el Estado se comprometía en cada ejercicio fiscal. Esta práctica dura 16 años, desde el 2006 hasta el 2022. Pero sí hay que reconocer la apertura que tuvo este gobierno, el poder ejecutivo y el poder legislativo, con esta voluntad política y compromiso con la educación, para revisar el problema y proponer una salida, que es precisamente el modificar el artículo 2 de la ley orgánica para que nadie dude, para que le llevamos nosotros a la ratificación, confirmación, eliminar cualquier incertidumbre sobre la naturaleza jurídica de la universidad. Y esto sucede efectivamente el 7 de junio de 2022, en el Congreso del Estado, aprobada una modificación en el artículo 2, en donde ya no queda lugar a dudas, ¿no?, sobre esta autonomía de la universidad. Entonces, sí recordar que no necesitamos una modificación de ley orgánica para que el tratamiento presupuestal fuera diferente, pero ya con esta modificación del 2022, en este año 2023, pues estamos ya recibiendo el presupuesto completo del Estado. Y sí es un agradecimiento, pues muy grande, ¿no?, de la comunidad universitaria, al gobierno y al Congreso, que sí vieron esta problemática de la universidad y atendieron esta demanda social. ¿En qué se ha reflejado ese presupuesto? Y en ese sentido, pues este recurso ha ayudado a atender el rezago. ¿En qué se ha reflejado ese presupuesto, por ejemplo? Sí, el recurso vino a liberar precisamente el recurso propio que teníamos ocupado, digamos, atendiendo la operación de la universidad. Y hemos estado atendiendo el rezago y que históricamente, pues, el Ipsom fue acumulando al no recibir el recurso completo. Estamos precisamente en equipos de laboratorio y docencia, estamos actualizando y renovando. Estamos renovando instalaciones, estamos actualizando instalaciones, instalaciones deportivas, en las albercas, que también preparamos, cambiamos techos, impermeabilizamos techos. Estamos en la adquisición de frotilla vehicular para que el personal viaje es seguro y principalmente los estudiantes, estamos por adquirir equipo de transporte, ¿no?, para ellos. Recordar también que el recurso propio es el único recurso que podemos destinar para los programas de ECAS de la universidad y estamos también apoyando la capacidad, la competitividad académica de la universidad. Realmente sí ha sido una bocanada de aire fresco, le llamamos nosotros este recurso adicional. Qué bueno, qué bueno que lo estén canalizando así. ¿Cuáles son los retos para el ITSOM? ¿Qué se espera crecer más con esta celebración de autonomía y con esto positivo, Rector? Sí, el ITSOM, como toda institución pública y más siendo una universidad, pues tiene el gran desafío o reto de cumplir el objeto social por el cual existe y hacerlo de manera transparente y eficiente. En la universidad ahorita estamos atendiendo precisamente con base en los estudios de pertinencia el ajuste de nuestra oferta educativa. Estamos abriendo nuevos programas y tuvimos una actualización importante de todos los programas educativos para acercarlos más a las expectativas de la sociedad. Estamos atendiendo ahorita la extensión del campus en Palme en la atravesada. Estuvimos allá la semana pasada y pues tiene mucho potencial, ¿no?, esta extensión para poder llevar la educación superior a lugares en donde los jóvenes no tienen acceso si no existe una posibilidad de esto. Estamos trabajando en atender ahorita la infraestructura existente con miras también de expandir, ¿no? Bien, pues está la información. Rector, muchas felicidades. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Nada más agradecer, pues Alberto, a ustedes como medios de comunicación, agradecer a la sociedad, a los padres de familia, a los estudiantes, a los egresados, por el respaldo y por el arropamiento que ha tenido el Ipsom a lo largo de su historia y en estas, en estas, lo podemos llamar, luchas, ¿no?, que emprendimos para lograr precisamente el reconocimiento pleno de su autonomía. Entonces, un agradecimiento y un compromiso de seguir trabajando en beneficio de todas y de todos. Gracias, Rector, y felicidades, enhorabuena por la que siga creciendo el Ipsom. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, Rector.